Es infinita, infinita la cadena de delincuentes de cuello blanco que hay en nuestro país. Yo le quiero invitar a que lea mi columna de Cadena Sin Fin, en la que se puede apreciar una pequeña probadita de todas las redes y todos los contubernios que hay y que tienen que ver con la relación, que es malsana pero existe, entre el empresariado y el poder. Poder, el que sea, el que esté en funciones. Pudo haber sido el PAN durante los últimos 12 años, desde Fox hasta terminado Calderón o pudo haber sido el PRI desde Cedillo para atrás hasta Victoriano Huerta o quien usted quiera o Santana o Cuauhtémoc. El hecho es que, o para adelante, aquí con Peña Nieto y en adelante. Mire, el contubernio entre las organizaciones privadas y su apetito por contratos cedidos por el gobierno en los diferentes niveles de gobierno o empresas para estatales se da de una manera descarnada y ejemplos, ahí le cito uno que tiene que ver con la oceanografía S.A. de C.B. Y todo lo que de Amado Yañez y toda una cantidad de personas hacia abajo nos hacen sentir que la red de compromisos y de corrupción es infinita. Y yo me pregunto, ¿qué país puede crecer así? Cuando una carretera puede costar el triple de lo que estaba presupuestada y a lo mejor la carretera queda mal o incluso, tal vez, hasta hay la posibilidad de que no haya carretera. Porque lo importante es el contrato, no la carretera, ni el servicio que proporciona a la población. Y lo mismo pasa con los puertos y con los aeropuertos y con las compras y con los servicios y con los bienes y con las adquisiciones y con todo dentro de los niveles federal, estatal y municipales. Aquel que tiene un pedazo de poder trata de capitalizarlo y no es el sueldo lo que lo motiva a estar ahí, es la capacidad de tener el contacto con aquellos que van a corromperlo para hacer de ello un contubernio. Mire, en seis años solamente de la administración de Fox, Oceanografía, SADCB, manejó 42 mil millones de pesos en contratos. ¿Sabe usted lo que es eso? Es el presupuesto de varios estados centroamericanos juntos. Y si a Oceanografía le diéramos muchos nombres, veríamos que estamos hasta arriba de la cabeza de la coronilla, impregnados de este tipo de prácticas en el país. ¿Cuándo vamos a ver a México moralizado? ¿Cuándo vamos a entender que todos podemos tener derecho a un pedacito de bienestar? Pero no a todo. Después de todo, se nos olvida que en esta vida estamos de paso. Que la vida dura poco. Que no necesitamos tanto para sobrevivir. Que después de todo, creo que aquí se presenta una consigna que espero usted comparta conmigo. Es mucho más importante ser feliz que ser rico. Y es mucho más importante el valor de mi nombre que de lo que representa mi firma. Porque después de todo, una vez muerto en mi epitafio, lo único que figurará es, aquí yace, Pedro Ferriz de Cono, y eso lo quiero cuidar hasta que se llene de tierra el nombre que está ahí impreso. A mucha gente se lo olvida. Pero, después de todo, regresaremos a otra etapa de un México diferente. Pretendidamente honesto. ¿Y sabe usted cómo? No solamente si usted lo reclama. Si no, en arca abierta, ¿quién es susceptible de perder la tentación de robarlo todo? Como toda esta bola de pillos que nos rodea.